Y ya pretende darle carpetazo a este esquema que no ha tenido toda la claridad, pero que sí se ha advertido como que es el símil del vehículo financiero como lo era el Seguro Popular. Nada más que el Seguro Popular le daba mecanismos claros y concretos para que las familias pudieran acceder a los servicios de salud. Pero entonces ahora viene una situación que respetuosamente, pero firmemente, califico como ocurrente proceso de centralización o federalización. Pasando una gran institución, el grueso de actividades de una gran institución, para adherírselas a un programa aledaño a el IMSS ordinario. Un programita, el IMSS tiene que estar. Que por cierto, debo que decir que cuando se llamaba IMSS o Plan Mar, no funcionó y lo tuvieron y tuvieron que transferir a sus trabajadores. Pocos los tuvieron que transferir a la Secretaría de Salud, pues porque era fallido. Y ahí no han venido reviviendo para atender a alguna parte de la población en el país. Se llamó IMSS oportunidades, IMSS prospera, y hoy se llama con el eslogan del sello de este gobierno, que es el bienestar. Así se llama, pero es un programa muy minúsculo, muy minúsculo. Luego entonces, habiendo señalado que no hay que perder de vista que nadie había tocado el tema de la descentralización. Para la descentralización, firmaron un acuerdo macro a nivel del país, y 32 acuerdos, uno por cada entidad federativa en Tlaxcala, se cuenta con el propio. Se cuenta con el propio. Entonces, aquí viene una pregunta que la decía hace un momento. ¿Por qué? Porque la descentralización, a poco, el gobierno federal que estaba en ese año, quiso desentenderse de un presupuesto importante y de procesos administrativos para decir, ahí les va a Estados, háganse cargo. Yo no tengo tiempo de manejar ese presupuesto. Claro que no. No tengo ganas de tener ese control, entonces ahí les va el dinero a los Estados. Voy a descentralizar. Claro que no. Eso, la descentralización, obedeció a un objetivo, a un objetivo superior, sumamente superior, que era el de facilitar, evitar la burocracia, para que los Estados pudieran manejar, hacerse...